Lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró que esas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez, que es la misma persona, el Consejo de la Judicatura, fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país. Entonces, imagínense, se hacen reformas y el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial es un personaje del Partido Conservador, del antiguo régimen. ¿De qué sirve que se lleve a cabo una reforma así? Pues es letra muerta. Yo comentaba que sí son importantes las instituciones fundamentales, pero también los hombres o las mujeres que las dirigen. Sin Hidalgo no hubiese habido independencia. Sin Juárez, ahí sí, seguro, no hubiese habido reforma. En los textos, cuando lleva a cabo esa acción histórica, utiliza incluso palabras bíblicas. Ojalá y en esta decisión contemos con el apoyo de la Divina Providencia. Unos momentos después. ¿Qué hubiese pasado sin Madero? Él es el que da la confianza al pueblo para rebelarse en contra de Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué pasa en la Corte? Si termina el periodo del año próximo, el actual presidente, dos miembros de la Corte eligen a nuevo presidente. El actual presidente, Arturo Saldívar, continúa como ministro, pero ya no como presidente. Y como ya no sería presidente, tampoco sería presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de cuidar el buen comportamiento de los jueces, de los magistrados, de los mismos ministros. Es el órgano que puede llevar a cabo la transformación del Poder Judicial. Vigilar de que los jueces no estén, como ahora, al servicio de los potentados. No generalizo, pero la mayoría está acostumbrada a esas prácticas. Necesitamos reformar el Poder Legislativo, que está haciendo, y eso está en manos del pueblo. Está reformando el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no reformar el Poder Judicial? Esa es mi opinión. Consideramos que el ministro, Arturo Saldívar, es una gente íntegra que podría llevar a cabo en dos años esa reforma. Y él termina como ministro en el 24 y se tiene que ir.